Durante el presente año, la tarifa del servicio eléctrico subió en 26.6% en la región Lambayeque, según informó el gerente de Ensa, Enrique García Guerra, y hendió los detalles del porqué del alza. El tema de la generación tiene un componente muy alto en el tema del precio del dólar. Es un componente básico que mueve las tarifas hacia arriba. Ustedes han visto que ha tenido incremento importante. Indicó que a nivel del Ministerio de Energía y Minas se viene trabajando un proyecto para que los usuarios paguen una tarifa plana y se pueda disminuir hasta en un 4% el alza en el servicio de electricidad. Lo que se están haciendo, varios proyectos de ley para más bien tratar de reducir o de disminuir los incrementos que se podrían venir. Uno de ellos es el de la tarifa plana que les comenté, que quieren establecer una tarifa plana a nivel nacional. Y otro lado anunció que en la región Lambayeque, Electro Norte ejecutará un total de 83 proyectos por un monto de 54.801.000 soles. Entre las obras destacan la remodelación y ampliación de redes de media y baja tensión y ampliación de centrales hidroeléctricas. El funcionario puntualizó que el consumo de energía eléctrica se ha incrementado en más del 5% en la región Lambayeque. El veneno de la región Lambayeque, Electro Norte ejecutará un 80% en el 5% en la región con el 5% en la región. El funcionario puntualizó que el consumo de energía eléctrica se ha incrementado en más del 5% en la región. Primero, un completo ramada en el 5%, en el año名ónただ, en el fin de la región. el ngoiones que la región con el respondsidente una� μ собой. Gracias.